¿Qué tal amigos? Nos encontramos nuevamente compartiendo con ustedes lo más hermoso que hemos recibido, el Evangelio, la Palabra del Señor. Hoy el Evangelio se ve marcado por el rechazo a Jesús, situación que se irá acentuando hasta la entrega en la cruz, rechazo de la humanidad que no cree en los caminos del Señor. Mostrándonos hoy también la Palabra del Señor, cuál es el camino del cristiano, un camino de rechazo, de espinas, de piedra, pero que tiene su recompensa en el cielo. Pidamos al Señor en este día hermoso que nos concede, que nos conceda la fortaleza, la determinación de emprender el camino del cristiano y que todos tengan un hermoso y bendecido día en el Señor. ¡Gracias!